¡Wow! ¡Por fin! ¡He llegado a la final del concurso! ¡Ahora sí! ¡Venga ese dinero! ¡Felicidades, gordo! ¡Has pasado a la final! ¿Ah? El último juego está por comenzar. Para eso te tendrás que tomar una cerveza en menos de un minuto. ¿Cuál juego? ¡Ya habíamos acabado el concurso! ¡Yo soy el ganador! Si digo que hay otro juego, hay otro juego y se chingó. ¿Otro juego? Sí, sí, sí. Otro juego y no me hagas emputar porque te mato de una vez a la verga. Que comience el juego de la cerveza. ¿Pero cuál cerveza, Siri? ¿Quién me la va a dar? Si aquí estoy solo, no hay nadie. ¿Quién me va a dar la cerveza? Ahí te la va a dar el camarógrafo. Recuerda que este video es de bajo presupuesto. Ah, ok. Gracias. Está bien fría. Este juego está bien fácil. ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! Es mi mero mole. En menos de un minuto me la chingo. Hasta me hubieras traído dos. Con una no me voy a cabalar. A ver. Es concurso, no peda, gordito. Dale. Estás perro para tragar mierda, gordo. Entonces tengo tiempo de amare. Si eructas al final del minuto, serás eliminado. ¿Cómo que sin eructar? Esto tiene mucha gaseosa. Tengo que eructar, Siri. No mames. No me digas Siri, gordo. Pero te voy a chingar como quiera. Vas a ver que te voy a ganar. Así fueras de rápido para pagar las deudas, pinche panzón. Y no me llamo Siri, me llamo Isidro. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Me la acabé. Ahora sí. Dame mi dinero. Eliminado.